Nos encontramos en la quinta feria del libro de San Borja, donde decenas editoriales ofrecen sus libros a partir de 10 soles, ¿no? Podemos observar que hay muchos doctores viendo, buscando algún libro que le interese y sea atractivo. Vamos a preguntar aquí a ver cómo va la fuente. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Hay gente que viene a comprar? Sí, hay gente que viene a comprar. ¿Están viniendo? ¿A partir de cuánto están los libros? Porque veo que hay libros armados, de ciencia, algunos. Sí, por ejemplo, nosotros vendemos todo lo que es mayormente libros para niños. Tenemos obras literarias también y también vendemos atlas. Y los precios para niños varían desde los 20 soles y hay hasta 150 o 200 soles de precio. Entonces nos vamos a las 8 de la noche. Muchas gracias. Bueno, esta es la feria del libro de San Borja. San Borja está hasta el 19 de julio. O sea, todavía queda una semana para recorrer estos territorios. Y vamos a Les Costillas para Perú al Día. Vamos a estudios.